Conectar con la naturaleza es increíble. Y más, cuando haces nuevos amigos. Los Linky Maltz se conectan y juegan con tu pequeño. Mientras te enseñan más de 85 canciones, frases divertidas, el abecedario, colores, figuras y a contar. Con Linky Maltz estar juntos es más divertido. Seamos niños con Fisher-Price.